¿Qué hay gente? Yo soy Lu Y bienvenidos al canal de Tropico Probablemente conocerás a Crash Bandicoot, un clásico que regresa este año para Playstation 4 Quienes lo conocemos y hemos jugado la versión antigua, sabemos que es un juego de corta duración que puedes pasar fácilmente en un fin de semana Claro que terminarlo al 100% es una cosa muy diferente Estamos hablando de la remasterización de un juego lanzado en los 90's En el cual se hizo un trabajo de 10, recreando los escenarios originales y mejorando las texturas de los personajes Lo que te hace sentir la emoción de volverlo a jugar con gráficas muy muy sensuales y frescas Nuevas mecánicas se han incluido como el mejorado modo de bonus o el sistema de guardado aunque creemos que facilita un poco las cosas El pad digital más la opción de poder jugar con Coco le dan al juego un toque muy cool sin perder la esencia original Lo único malo que pudimos encontrar en este juego es que no corre a 60 FPS Y un par de juegos más después de tan larga espera no hubieran caído nada mal En conclusión Crash Bandicoot Insane Trilogy es un juego altamente recomendable Si eres fan de la franquicia necesitas este juego en tu vida Si nunca has jugado uno de estos videojuegos y quieres saber lo que significa para nosotros que crecimos en los 90's Ahora es cuando Si te gustó este video recuerda reventar el botón de likes y suscribirte para ver más Yo soy Lu y hasta aquí me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!